En la parroquia El Buen Pastor se dieron cita a miembros del Grupo de Fieles de Nuestro Señor del Amor y Humildad en sus tres caídas y Nuestra Señora de la Paz y Esperanza ante los Desamparados. La alcaldesa accidental, Carmen María Molina, junto al párroco, don Francisco de Asís Bustamante, que bendijo el cirio, así como varios miembros de la Asociación Los Palacios con la Donación. Fue Miguel Troncoso, en representación del Grupo de Fieles, el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. Como bien ha dicho el presidente Francisco, encierra dentro de sí una grandeza por la generosidad de la persona que dona, que tiene algo tremendamente importante, que es que la persona que dona, dona sin saber a quién realmente le está beneficiando, y eso tiene un mérito grande. Dicho esto, acogemos con agrado el cirio un año más que nos hace la Asociación de Donantes, porque con él, en este extremo del pueblo, pues también existimos, existimos a muchos niveles, en el cofrade dentro de poco, por supuesto, y lo agradecemos enormemente porque, sin ser todavía, digamos, cofradía en la calle o hermandad, pues tenemos muy a bien en recibir esto de parte de la Asociación y, bueno, haceros extensivos el agradecimiento de parte del, de momento, Grupo de Fieles. El presidente de la Asociación Los Palacios con la Donación, Juan Carlos Honrodas, manifestó su alegría de volver a esta parroquia a encender el cirio del donante. Para nosotros es un acto muy importante el volver un año más a esta parroquia, a encender el cirio de paz y esperanza, un cirio que representa mucho, sus mismas palabras lo dice, paz para los que se van dando vida y esperanza para los que nos quedamos tanto en lista de espera o como aprovechando esa segunda oportunidad. Para nosotros, la Asociación Los Palacios con la Donación no hay diferencia y hemos tratado o intentamos tratar a todas las hermandades, incluida esta, de la misma forma. Como decía antes, es el último día que ponemos el cirio, terminamos este ciclo. Yo nos quiero pasar la oportunidad sin agradecer dos cositas. Una, a Francisco Ariza, trabajador del Centro Coposional del Ayuntamiento, que ha sido el encargado de pintar todos los cirios que se están poniendo durante esta semana. No este año, sino desde hace ya por lo menos 10 o 11 años. Desinteresadamente, nunca nos ha cobrado nada y nunca nos pone problemas. Y dos, aprovechar también la oportunidad de agradecer a Televisión Los Palacios. No solo nos ha cubierto todos los actos de esta Semana Santa o previa a la Semana Santa, sino que cubren todos y cada uno de los actos que nosotros hacemos en Los Palacios, que es una forma de llegar a mucha más gente, a todos los hogares. Entonces, desde mi Junta Directiva de mi Asalación, agradecer eternamente la labor de Televisión Los Palacios. En esta ocasión, las personas encargadas de encender el cirio, que ya luce Nuestra Señora del Amor y Esperanza de los Desamparados, han sido el doctor Antonio Campanario, coordinador de trasplante en el Hospital Virgen de Balme, y María Álvarez Vaquero, trasplantada de riñón y socia fundadora de la Asociación Los Palacios con la Donación. María, por tanto, encendió el cirio, que lleva como lema, amor, humildad, paz y esperanza. En esta ocasión, Juan Carlos Rodas cedió su cirio del donante, que prendió en 2022 a María Álvarez, para que le dé fuerza. Que agradecía, esto ha sido una encerrona, de hecho, pues yo venía de casualidad y mira lo que me tenían guardado. Que nada me agradecía y que yo digo a todos los que estáis trasplantados y los que estáis listas de espera, que nunca es tarde, que yo, mira, yo tuve que esperar un tiempo, siete años, me tiré en una máquina y yo, eso que llevo ya trasplantado, y hasta el día de hoy, pues, muy bien, me encuentro estupendamente en aspectos de riñón. En otras cositas, he salido a la calle hoy por primera vez, después de dos años. No he salido a la calle, por estar malas, en muchas enfermedades y se me ha complicado muchísimas cosas. Lo está simplificando mucho, pero es algo más larguito. ¿Eh? A la COVID se le complicó. Muchísimas, muchísimas. Se le echaron un cáncer, un cáncer, la pusieron en lista de espera. Una historia, una historia. Y ahora ha estado 15 días a ingresar. Yo como coordinador de trasplante, pues, conozco de primera mano todo el proceso de donación y trasplante, donde participa, pues, muchísima gente, desde familiares, pacientes, profesionales sanitarios y no sanitarios. Todos ellos son meros actores secundarios. El principal protagonista del proceso es el donante. Sin donante no hay órgano y sin órgano, pues, no hay donación. Es el factor principal e indispensable para cualquier donación. Y este acto es un acto de homenaje a estos donantes. Personas que en sus últimos momentos, pues, hicieron un acto de generosidad y se fueron de este mundo, pues, dando vida. Es el mayor regalo que una persona puede darle a otra. Se van dando vida y gracias a ello, pues, otras personas han podido seguir viviendo y disfrutando de una segunda oportunidad. Seguidamente tomó la palabra la alcaldesa occidental, Carmen María Molina, que destacó la importancia de este acto, ya que es un homenaje a esos donantes. Personas que en sus últimos momentos hicieron un acto de solidaridad y que se marcharon de este mundo regalando vida. Y lo importante es, pues, ese gesto de solidaridad y de altruismo que hace que se regale vida, que es el bien más preciado que tenemos todos, la salud. De ahí también que hoy, pues, se haga homenaje a esas personas que se van dando vida y tengamos este acto de reconocimiento, de homenaje y un acto también de esperanza encarnada en Carlos, que han estado trasplantados por dos veces, en María, que está aquí como testimonio de vida y que este cirio, como decía Francisco, don Francisco, pues, es un cirio que ilumina el camino de esas personas que parece que tienen un momento muy oscuro ahora, pero que siempre, si siguen esa llama del amor, de la misericordia y de la esperanza, pues, seguro que le va a llegar también esa llamada del teléfono, de esa donación, que hace posible la persona que se va, la familia que dona, pero también muy importante en esta cadena, nuestro sanitario, la sanidad pública, la coordinación de trasplantes desde el primero hasta el último, desde el que hace la operación hasta el que lo lleva en el coche, en la nevera, porque sin toda esa gran cadena humana de trabajo, pues, no sería posible hoy celebrar e iluminar la vida de personas como Juan Carlos o como Mari. Así que, lo que tenemos que hacer es extender ese mensaje que desde la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, también intentamos ayudar a difundir a lo largo de todo el año los centros educativos y colaborando con la asociación en todo lo que necesita, y sobre todo en la Semana Grande, previa a la Semana Grande de Semana Santa, pues, también difundiendo ese mensaje a través de las hermandades de los costaleros y de todos los feligreses que os acercáis a vuestra capilla en estos días para que también divulguéis, pues, ese mensaje de solidaridad tan necesario. ¡Gracias por ver el video!